¡Este se pesa el estilo! ¡Ama el factor! Meses de ensayo, horas de trabajo, escogencia de la música, del traje, el maquillaje y más. Todo esto pasaron decenas de estudiantes de los diferentes colegios que este lunes mostraron todo su talento en la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes en Pérez Teledón. Los alumnos hicieron sus presentaciones artísticas en danza folclórica costarricense, danza folclórica internacional, bailes y coreografías y coreografía conceptual, esto en el polideportivo. Bueno, yo estoy en quinto año y como es el último año es una experiencia sumamente bonita, hemos ensayado muchas horas y el grupo se siente como de familia. ¿Cuál ha sido la mayor experiencia en todo esto? Las que nos invitan a bailar a otros lugares y es el Festival de las Artes, es lo más bonito. Bonita y muy bonita. ¿Más de tiempo de ensayo? ¿Cómo fue eso? Pues cuatro horas por ahí. ¿Por día? Sí. ¿Qué se siente? ¿Estar ahí en el escenario, participar en una actividad como esta, siendo de tan largo? Muy bonito, pero muchos nervios. Ya se empieza a iluminar, devolverá su verdad o el baile de tineras, y se va a trabar a el campesino, sigo... Ha sido muy entretenido, ya llevamos tres años. ¿Cómo ha sido la experiencia estar participando en eso? Muy bonita, uno aprende a convivir, nos enseñan lo que es el amor verdadero, por decirlo así, al baile. ¿La primera vez que se involucra en eso ya otros años? Tres años. Una experiencia maravillosa, demasiado enriquecedora, de verdad que el Colegio Técnico Profesional de San Isidro ama el folclor. Todas las personas que bailamos lo vivimos intensamente en los ensayos y más que todo en las presentaciones, estuvo maravilloso. ¿Cómo ha sido el Colegio Técnico Profesional de San Isidro? Llegamos a la institución y llevamos las ganas de ganar, como todo grupo de aquí. En realidad es una experiencia muy satisfactoria para nosotros, llevamos como cuatro o cinco meses preparándonos, y esperamos que hoy todos los resultados sean reflejados en esta presentación, a disfrutar. ¿Contento, ¿venirá el FEA? Muchísimo. ¿Qué ha sido lo más bonito de toda esta experiencia? Como hemos compartido con los compañeros, dejamos de ser un grupo y somos una familia, y entre la colaboración de todos hemos podido lograr lo que hemos llegado hasta hoy. ¡Gracias! 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 El talento de cada uno de estos jóvenes sobresalió, vieron todo en la pista de baile y se llevaron los aplausos por sus presentaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!